Hola Cece Hola Cece Le acabo de liker una foto a Joaco Con la ex novia ¿Y? ¿Cómo y? Va a pensar que lo estuve estoqueando Voy a envejecer sola Con un montón de gatos alrededor mío La solterona del grupo Mandale una foto ¿Una foto? ¿Para qué? Para que vea como que te reíste de que viste la foto ¿No? Me re di cuenta que la liké Sí, 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 sí Listo, ya está No ¿Ah, no? Me saco No, pará, tengo una idea Yo te saco una foto imitándolos Y hacemos que ella es como la planta ¿Con la planta? Claro Me voy a dar fotos que te comí ¿Entendés? Me gusta Me gusta la idea ¿La tenés la cara? Sí, listo Va Uno, dos ¡Ya! No No, no, dale, devolveme el celular No, dale No se va a dar cuenta Se levantó un tablero y ya se olvidó Ni te va a decir nada No se va a dar cuenta Yo te voy a dar mucho mejor Está bien Listo, te voy a hacer caso Basta Esta noche es nuestra Ya está ¿Tenés el labio clarito? Sí Uy, qué bien que te quedan esos pantalones encima Son tuyos Sí, ya lo sé ¿Vale es eso? Oh, my God Tienes el labio clarito No, no, dale, devolveme el celular No, dale, devolveme el celular Muy bien que te quedan esos pantalones